... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Nos encontramos en la sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, con motivo de la edición 2015 del Premio a Mujeres Destacadas de la Provincia de Buenos Aires, organizado por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Chicas, compañeras, compañeros, ciudadanas y ciudadanos, Ofelia, Giselle, Cristina, Alejandro Collia, los compañeros intendentes, compañeros concejales, concejalas. El Teatro Argentino es un marco que está grabado en nuestra historia, en nuestros corazones, es un lugar maravilloso, donde nos hemos dado cita en distintas ocasiones. Cada uno seguramente tiene el recuerdo de alguna de las convocatorias, cuando marchábamos a la Ciudad de La Plata a escuchar a Néstor y a Cristina en distintos anuncios, distintos lanzamientos. Es una sede que tiene el calor de los sueños, porque desde aquí se dispararon ejes que parecían utópicos y que después se plasmaron en políticas públicas. Entonces, disculpen la disgresión, pero uno de esos actos fue el lanzamiento a Presidenta de Cristina, precisamente, en el 2007. Y otro maravilloso, que fue el lanzamiento de la Ley de Medios, que empezamos a discutir aquí, en este teatro que estaba colmado y que tenía nuestra Presidenta impulsando el debate de un silencio de tantos años. Recién nos cruzábamos cuando veníamos con Ofelia, con Giselle y con Cristina y los compañeros, con Yamila Cafrune, y nos dimos un abrazo. Y yo entendí, interpreté, que en su saludo afectuoso estaba también toda esa militancia por la Ley de Medios, por alguna cosa que me dijo. Y en este teatro fue donde la Presidenta plantea un formato de cabildo abierto permanente para que se discutiese en distintos ámbitos de la Provincia de Buenos Aires y del país. Nosotros tomamos de ese formato la oportunidad para reproducir otras leyes importantísimas de la Provincia de Buenos Aires en donde se construye de abajo hacia arriba, escuchando a todos los ciudadanos que tenían vocación de transformar, por ejemplo, los temas de seguridad y de justicia cuando hicimos los foros de policía judicial. Entonces se escuchaba desde un abogado, un juez, un fiscal, un defensor, hasta un ciudadano que había sido detenido por transgredir la ley o el familiar de ese detenido, o un guardia cárcel. Se escuchaban los distintos sectores y desde el aporte de cada uno se pudo construir una ley que por supuesto tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas, pero que sobre todo recupera esa metodología que nos enseñó Cristina, de poner el oído en la sociedad para después volcar en acción de gobierno las políticas públicas. Entonces, llegar al Teatro Argentino con todo ese bagaje desordenado de historias y verlo repleto de ciudadanas de la Provincia de Buenos Aires que tienen el respeto y el reconocimiento de toda su comunidad. Porque lo que Teresita lleva adelante con tanto empeño desde tantos años también tiene el oído puesto en la sociedad para que cada sociedad vaya eligiendo a quien se reconoce producto de una actividad, de una trayectoria. Y bueno, en los lugares donde está lleno de mujeres, de compañeras que tienen compromiso, como planteaba Cristina, está toda la sociedad. La mujer no es buena y el hombre malo. Eso sería una disquisición caprichosa. La mujer lo que tiene es la oportunidad de aportarle a la construcción de una sociedad nueva, es su naturaleza que no conoce de dobleces, que es tajante y tácita a la hora de elegir, difícil que pueda entonces perdonar. Es magnánima y perdona, pero no olvida. Por eso esas mujeres que han hecho la historia con tanta profundidad, tienen esa línea recta que para nosotros es un estímulo, es una enseñanza y es el camino a seguir. Por supuesto que pienso en Eva Perón y pienso en Cristina, como las dos mujeres emblemáticas de nuestra historia. Y junto con ellas tantas anónimas compañeras que ponen un gran esfuerzo, que ponen la misma vocación, el mismo temple, el mismo talento para sostener a su familia y sostener a su barrio. Da gusto caminar por nuestra provincia, hablar con compañeras y compañeros, entrar a tomar un mate, un café, a una casa y ver que sobre la cómoda o sobre la heladera hay una foto de Cristina y una foto de Evita. Entonces vemos como que el pasado se va recreando en nuevas formas y que cada compañera tiene un poquito de ellas en la acción que lleva adelante en la solidaridad con sus barrios. Cuando la Argentina se derrumbó, estuvieron en el primer plano las mujeres, organizando la leche de los pibes, organizando el almuerzo, organizando la oportunidad de la cooperativa y del trabajo. Nosotros a veces sacamos o argumentamos producto de la condición física tener más fuerza, pero cuando la cosa viene mal, la fuerza la tiene la mujer que pone su espíritu y su temple y su capacidad para salir adelante. Por eso la política argentina, desde el 51 con los derechos que promulga Evita hasta las listas con los cupos, hoy tienen el 30%, ¿por qué no el 50? ¿Por qué no avanzar un poco más en los derechos? ¿Por qué no avanzar? ¿Qué temor podemos tener? ¿Qué miedo podemos tener? Hay que discutirlo. Porque las cámaras, que es el lugar de mi ámbito natural de ejercicio de la función de gobierno, tiene en las mujeres la oportunidad de poner siempre una palabra, una mirada, un aporte que es realmente valorable. Entonces nosotros en esta jornada vamos a reconocer a las mujeres que cada comunidad ha aplaudido, ha potenciado y ha querido distinguir. Y en esas mujeres están las grandes mujeres de la historia argentina. Desordenadamente recuerdo a Tita Merelo, por ejemplo, un personaje tan maravilloso, tan sensible. Tan de expresión, la expresión de Tita Merelo en esos tangos, los tangos de Ivo Pelay, cómo los interpretaba, cómo habrá tenido que hacerse camino al andar en un ámbito tan machista como ese Buenos Aires nocturno. Sin embargo, podemos hoy tener y advertir el talento de Tita. Veo nenas de 4 o 5 años que escuchan a Tita Merelo y que cantan como ella. Entonces es como el pasado se va recreando en nuevas formas. El balsecito desde el alma lo hizo Paquita Melo con un bandoneón. Había que tener un fuelle en 1912, 1913 y ser mujer y tener ese talento de generar esas melodías que cada vez que juegan nuestros equipos en las canchas la hinchada las recupera porque ya son melodías del pueblo, no son melodías que creó una talentosa música argentina. Y tantas otras compañeras valientes. Aquí los compañeros del Senado están promoviendo para el debate y transitando por la Provincia de Buenos Aires un par de obras que hablan de los temas de género y que nos dejan reflexionando, nos dejan regulándose a todos. Mica sobre la obra, sobre el tema de Marita Belón. Estuvo premiada en Naciones Unidas para el 8 de marzo, pero los compañeros y las compañeras las proponen los distintos centros culturales, teatros de la Provincia de Buenos Aires y después el debate sobre los temas de trata. Son disparadores que nos llenan de reflexión. O el trabajo que llevan adelante la gallega Anabel Cherubito con Ana Chelentano y otra compañera, que no recuerdo su nombre, Cayetina. Son maravillosos. Sobre la historia de Frida Kahlo, un encuentro, un encuentro irreal en la cabeza de la creadora, de la dramaturga, sitúa un encuentro ocasional entre Frida Kahlo, Simón de Beauvoir y Eva Perón. Entonces, en esa fantasía del escenario, el espectador advierte que estos tres personajes de la historia terminan siendo tres actrices ensayando una obra sobre esos personajes y generan un quiebre entre la linealidad histórica y lo que le pasa a cada una de ellas interpretando al personaje, a los personajes. Y genera un ida y vuelta con la platea que es muy edificante. Son temas que tenemos que seguir tratando, temas que tenemos que seguir sosteniendo. La política se trata de poner en palabras los conflictos para después poder resolverlos. Y el arte es uno de esos ejes que nos permiten ahorrar camino para ponernos de plano con la problemática sin necesidad de pegarle una vuelta intelectual que a veces se hace más difícil. Nosotros, compañeras y compañeros, disfrutaremos hoy de cada una de las premiaciones y atrás de esa premiación hay un talento, hay una vocación, hay una solidaridad, hay un destino de grandeza que nos hace que tengamos la admiración por todas ustedes. Disculpen las tardanzas, las desproligidades, no somos muy afectos a veces de los protocolos, pero sepan que en este teatro argentino que albergó los sueños que se llevaron a cabo en estos 12 años de transformación, están ustedes siendo recibidas con el amor de todos los compañeros, con la admiración de todos los compañeros y porque sigamos llenando teatros argentinos de sueños para el resto de la vida de nuestra patria, de nuestra América Latina, que tienen Cristina, en Bachelet, en Dilma, mujeres que levantan la bandera de la integración latinoamericana, que levantan las banderas de la educación, de la industrialización, de la justicia social, del trabajo en el marco de un continente que es una esperanza para el mundo. Por eso nuestro Papa, nuestro criollo Papa, cuando sale a la Plaza San Pedro, aparece más Perón que nunca predicando los ejes filosóficos de la tercera posición. Nosotros vamos a sostener esas banderas aquí, en el liderazgo de nuestra Presidenta y en el trabajo democrático para que aún en las diferencias, esta institucionalidad dure lo que dure la vida de nuestra patria y la transformación siga adelante porque la mejor forma de defender las conquistas es precisamente seguir soñando y seguir transformando. En ese concepto me tomo el atrevimiento de dar los dos primeros premios, los dos primeros reconocimientos que en Ofelia Fernández y en Giselle Fernández, la mamá y la hermana de Cristina, tienen a nuestras compañeras de Tolosa no sólo subrayar que en ese hogar se formó el cuadro político, el cuadro intelectual, la persona sensible que es Cristina, sino en ellas mismas como militantes. Hay que ver cómo las casas de Ofelia y de Giselle tienen distintas inquietudes que acercan los vecinos y cómo militan las compañeras para llegar a la solución. En esos se ve el espíritu de nuestros barrios, el espíritu solidario de nuestras compañeras para llevar la respuesta. Y por eso nosotros queremos reconocer a dos ciudadanas de La Plata que tienen, por supuesto, la condición gigante de haber formado a nuestra Presidenta, pero sobre todo que ese espíritu que nosotros advertimos en Cristina lo tienen permanentemente en su ciudad, en su ámbito, en su trabajo y que por eso nosotros la queremos reconocer y están aquí con nosotros para recibir este premio. Así que ya mismo hacemos entrega a Ofelia y a Giselle del primer reconocimiento de esta tarde. A las compañeras Ofelia Wilhelm y a la compañera Giselle Fernández por su apoyo constante a la gestión de un Senado de Puertas Abiertas. Gracias. Gracias.